Para dar introducción a este video hay que recapitular algunas cosas que yo mismo he abordado en videos previos al mencionarles y en ciertos momentos describirlas en cierta obra literaria que tengo guardada y escondida por ahí. Soy consciente que no soy una persona preparada para dar consejos y análisis de manera técnica a la música, pero al menos tengo la capacidad para dar diferencia de música convencional y comercial a música artística. La idea principal del arte y la base de todas las obras de cualquier índole es la transmisión del mensaje y el sentimiento como realización humana. ¿A qué me refiero con esto? Primero hay que abordar el segundo término que será el más simple para reflexionar. En este caso, la música humana se basa en el desarrollo, producción y resultado hecho por las personas, es decir, el instrumento que se ha tocado debe ser interpretado por las manos de un ser humano y no bajo la programación de la computadora, como sería en nuestros tiempos. Para alcanzar un nivel que pueda ser considerado como bueno, es necesario la práctica constante y el estudio con entendimiento. La práctica constante se refiere a la inversión de tiempo diario en los instrumentos, es simple y sencilla lógica. Para evolucionar la técnica al momento de tocar un instrumento requiere memoria muscular. Pero para complementar la práctica es necesario entender la teoría musical, desde los elementos más sencillos como la afinación y acordes, hasta las asignaturas más complejas como el entendimiento y creación de armonía y contrapunto, por ejemplo. Y obviamente conocer y saber leer la caligrafía musical y en un grado más elevado la capacidad de escribirla y adquirir la habilidad de composición compleja. Claramente, como todo, esto lleva su tiempo y su constante dedicación tanto a práctica como teoría y es un hecho que hemos visto a lo largo de la historia de artistas capaces de evocar maravillosos sonidos sin saber de teoría. Por esa lógica, no se descarta que existan personas que sepan a la perfección teoría, pero que no cuenten con la gran habilidad muscular para la interpretación de las notas. Y es aquí cuando separamos en dos aspectos, el componente más desequilibrante y la dedicación y talento. Un músico complejo es aquel que tiene dominados los elementos que consisten en práctica y teoría. Aquella persona capaz de escribir, leer e interpretar la caligrafía musical y llevarla a cabo en un buen nivel a la hora de pulsar con los dedos instrumentos como la guitarra o el arpa o llevar a cabo una dulce percutida sobre un piano. Claramente, estos factores le hacen un músico complejo. Sin embargo, en sus tocadas se hace presente un elemento que determina el éxito o su fracaso durante el escenario frente al público. Popularmente se le conoce como el feeling, o sea, el sentimiento. Uno puede pensar que con ese término es fácil de plasmarlo. Todo se resume al decir, ¡Échale sentimiento! ¡Échale ganas! Sin embargo, esto es lo más complicado que existe, porque no se rige por tu capacidad de entendimiento ni tu habilidad de movimiento. Se basa desde el interior y controlar un sentimiento. Requiere más trabajo que el control de músculos. Esto no es demeritar a la práctica y la teoría. El feeling no es el componente más importante, de hecho, es el que menos se necesita para llegar a ser un buen músico, pero sí es el elemento más desequilibrante. Lamentablemente, a favor de mi punto, me ha tocado oír personas que tienen mucho conocimiento teórico y buena técnica. Sin embargo, otros sujetos con menor experiencia en ambos ámbitos le superan por el sentimiento. Esto tanto en intérpretes de voz como en instrumentales. Afortunadamente, tengo contados los casos de la mezcla idónea. Personas con el sentimiento en la sangre y los componentes importantes de la música, y así me han cautivado con sus sonidos. Con esto, podríamos interpretar que el feeling es un don, un talento otorgado al nacer, y que prácticamente, si quieres ser músico y no tienes sentimiento, estás acabado. Y no podría estar más equivocada esta afirmación. Es correcto que este elemento es un don que solo tienen ciertas personas y lo poseen al nacer. Aunque su propio nombre lo indica, es una emoción y un sentir como el amor, el miedo, la tristeza, etc. En cualquier momento se puede hacer presente en todo humano. Así que, es posible desarrollar esta cualidad con el disfrute de la acción y el entendimiento. Es decir, al avivar las emociones al momento de tocar o leer las notas. Aún así, la pasión se vuelve insuficiente y lamentablemente, hay un pequeño porcentaje de talento nato que pueda hacer falta al adquirir el sentimiento. Por más que uno lo intente y lo practique por años, la emoción puede estar presente en ti. Sencillamente, te es imposible evocarla con tus cantos y tocadas a los demás. Pero Dito, ¿esto quiere decir que sin el sentimiento, un músico se queda de A6? Pues no. Como mencioné, este componente no es el más importante, sino el más desequilibrante. Un buen músico estudiado y que ha llevado práctica constante puede sobresalir aún así. Y es aquí cuando entra algo de lo más importante que aplica tanto a la música como a todo trabajo y objetivo que una persona pretende alcanzar. Vamos a basarnos de manera aritmética y dividir los términos por porcentajes. La capacidad y habilidad personal de cada ser humano se mide en un 90% de la dedicación y empeño, mientras que el 10% restante es de talento nato. Extrañamente, hay personas que poseen desde el nacimiento un don para realizar cierta actividad y desempeñarse en determinado campo laboral como artístico. Sin embargo, talento sin práctica es inútil y la vida misma lo comprueba. Me ha tocado ver personas muy talentosas que han sido superadas en el mismo ámbito en el que resaltaban por personas de poco talento, pero que practicaban diariamente y se esforzaban de manera constante para llegar a ser mejores. En el caso de la música, puede que uno no cuente con la chispa y don nato, pero siempre vendrá mejor la práctica y estudio constante para conseguir un mejor nivel como todo en la vida. Así que las recompensas llegan de manera repentina tras un largo tiempo de espera, que por lo general son años, inclusive llegando a un lustro. Todo es esfuerzo y se va adornando con un poco de talento. Y a todo esto, repasando estos puntos de música humana, la práctica, el estudio, el sentimiento, la dedicación y el talento, con todos estos componentes, ¿ya se puede hacer música? Bueno, es un hecho que sí, siempre y cuando cumpla con las características melódicas, rítmicas y armónicas necesarias para evocar gusto al oído del espectador. Entonces, ¿he creado arte? No, hace falta algo más. Si te planteas las preguntas, ¿existe arte malo? ¿Cuál es la barrera entre un producto popular y comercial con uno artístico? ¿Acaso toda canción es arte? ¿Inclusive las más vagas y paupérrimas? Las respuestas son simples. No, no existe arte malo. Y no toda canción es arte. La barrera es apenas perceptible, pero alcanzable de comprender. Aquí retomo el punto más importante de este video de la filosofía musical, que es la transmisión del mensaje. Si son seguidores de mi serie de análisis y crítica musical, sabrán que mis quejas sobre los mensajes en las canciones son constantes y es de los factores por el cual llego a considerar a una pieza como buena o mala. La música es arte y se tiene que respetar como tal. No debe ser usada para cantar rimas banales que desprestigien el valor humano, el de la naturaleza y de la existencia. Ese es el elemento por el cual muchas de las canciones actuales tienen tanto rechazo, por letras tan denigrantes a las personas y demás cosas. Afortunadamente, hay excepciones. Y el material del siglo XX no se salva. Su antigüedad no es componente para valorarles por encima de lo presentado en estos recientes años. Existen temas que igual transmiten mensajes terribles y datan antes de los años 2000. Esto no es una comparación entre lo antiguo con lo nuevo y no solo aplica a la música. A todo lo demás puede ser válido. Por eso el cine y la música actual es mediocre, con sus excepciones. Su peso se basa en la obtención de las ganancias fáciles, porque el viejo tenía los mismos fines, generar dinero. Sin embargo, en la mayoría de casos era a través de música inteligente y ahora es la menoría la que trata de conseguir los millones en el camino artístico, el más valioso de todos. Por último, hay que dar una ola de consejos. El mensaje que desees transmitir puede ser de cualquier cosa. Sobre amor, tristeza, la sociedad, el aislamiento. Siempre y cuando esté bien hecho y ensalce el valor humano, pero no esos de la honestidad, la responsabilidad, nada, esas cosas no. Sino el valor de una persona, sin denigrar a ninguna clase y en el proceso si deben presentarse los valores de responsabilidad, honestidad, etc. Este mensaje puede venir en una letra o lo puedes provocar con los sonidos. Hay que tener coherencia y una buena idea. Toda canción o instrumental que quieras hacer debe pasar por un proceso en la mente. Debes pensarla para que el resultado sea el mejor de todos. Pero sobre todo, debes sentirla. Hay que tener mediación con esto. El sentimiento no lo es todo. Por más expresiva que sea una letra, si está mal construida y redactada, será horrible. Ahí entra el estudio y la práctica. Personalmente, he escrito muchas letras y ninguna me gusta. Son casos contados las que sí. Le hace falta toque lírico a pesar de tener mucho sentimiento. Así que, complementa tus sonidos con música humana e inteligente. No cierres tu mundo musical y no rechaces ni critiques otros géneros sin haberlos escuchado. Todo con objetividad y a lo mejor, entre nuevo material, encuentres algo a lo que le pueda sacar provecho. Mantén explorando tu entorno y no te bases en estereotipos. Los rockeros no son satánicos. La música clásica no es de viejos. Y el escuchar la música más rara y moderna no te hace interesante. También, recuerda que si algo te parece fácil en la música, es por culpa del conformismo que tienes. Siempre se puede aprender más y entender la complejidad de las cosas. Calma y confianza. Otros elementos importantes para la dedicación. Los resultados no son inmediatos. Son oportunos. Puede que encuentres muchos consejos y clases de instrumentos. Múltiples enseñanzas de canto, de teoría musical. Inclusive te puedes encontrar ya muy avanzado y comprender muchas más cosas técnicas. Pero son contados la clase de contenido que te muestra lo que hace falta. Humanidad e inteligencia en las canciones. Por eso mismo, todos tenemos esa capacidad interna de tocar un instrumento. No tantos pueden resaltar. Pocos pueden componer adecuadamente. Y son escasos los que hacen de la música arte. Y son escasos los que hacen de la música.